Estamos con Nefer Zúñiga que está vendiendo sus sanguchitos aquí. Cuéntanos Nefer, ¿hace cuánto tiempo? Hace un año señor, trabajando lo que es entre los sanguchitos al público en general. ¿Trabajas con tu esposa? Sí, trabajo familiar entre nosotros, entre mi esposa y yo. ¿Cuántas horas estás acá? Tengo cuatro horas, entre seis y cinco horas. ¿A qué horas arrancas? A las cuatro de la tarde. ¿Y acabas más o menos a las nueve, diez de la noche? A las ocho y media, diez de la noche. ¿Vende sándwiches y también jugos? Sí, jugos y lo que son refrescos. ¿Cuál es el sándwich que más sale? Más sale lo que es pollo y chorizo. ¿A cuánto me vendes un sándwich de pollo? El de pollo te puede vender lo que es a un sol y dos cincuenta. Tenemos el mega pan y el pan chico, lo que es económico para la gente, ¿no? Para los chicos y para la gente de trabajador acá, lo que es de la zona de Surquillo. ¿La chicha cuánto? Un sol, en general, un sol. Y va bien el negocito, ¿estás contento? Gracias a Dios y más bien pedimos al alcalde de Surquillo que nos dé permiso a los ambulantes que queremos ir adelante y estamos en ese trajín con él mismo, la municipalidad de Surquillo. Te felicito, Nefer, y me da mucho gusto porque veo que hasta bajan de los micros a comprarte. Sí, pues, señor, gracias a Dios y es que comenzamos de poco, ¿no? Nosotros para poder, este negocito, creo que hemos caminado entre autos, llevando nuestros sándwiches en canastas y así nos estamos haciendo ser conocidos. ¿Cómo se llaman tus sándwiches? Son lonches al paso, que sacan a ambos. Perfecto, te felicito, Nefer, un gusto conocerte. De igual manera, muchas gracias, que le vaya bien. Suerte, ¿eh? No, momento, Perú.